Muy buenos días con todos, vamos a continuar el curso de aritmética, el tema es tablero de valor posicional del sistema decimal. Cuando hablamos del tablero de valor posicional es como ubicar los dígitos, las cifras, de manera adecuada para poder realizar las operaciones básicas en el sistema decimal, que serían el sistema de base 10. Acuérdate que el sistema decimal utiliza 10 dígitos, del 0 hasta el 9, 0, 1, 2, 3 hasta el 9. Ahora en el tablero de valor posicional se identifican las órdenes, clases y periodos de los números. Ahora el sistema decimal es posicional porque el valor relativo de una cifra depende de la posición que ocupa el número. Acá vamos a apreciar en esta tabla las órdenes, las clases y los periodos. Las órdenes es lo que tú conoces como unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, bueno acá hay unidad de millón, decena de millón, centena de millón y acá hay otros más. Las clases vendrían a ser de tres en tres, grupos de tres, por ejemplo, centena, decena de unidad me da una clase que es la unidad. Centena de millar, decena de millar y unidad de millar me da la clase de millares. Centena de millón, decena de millón y unidad de millón me da una unidad también. Y así vamos a ir viendo, unidad millar, unidad millar. Pero cuando hablamos de periodos ya es cuando agrupamos de seis en seis. Por ejemplo, centena de millar hasta unidad son seis cifras y eso me equivale a una unidad. Ya, si vemos las siguientes otras seis cifras estamos hablando de millón. Y las siguientes otras seis cifras estamos hablando de billón. Ya, entonces esos serían los órdenes, las clases y los periodos. Ahora, vamos por acá y me dice marca con una X el valor posicional que ocupa el dígito 5 en cada caso. Vamos a ver primero, ubicar. Acá lo que tenemos que hacer es más que nada ubicar este número en esta tabla. Por ejemplo, mira, ¿cómo lo ubicarías? De esta manera, mira. Ponería por acá el número cuatro en la decena de millar. Número tres, ¿no? En la unidad de millar. El número cinco iría en las centenas. El número dos iría en las decenas. Y por último, en las unidades tendría que ir el número tres, ¿no? Lo recomendable es empezar de derecha a izquierda y el ocho al revés. Pero mira, ahora vamos a hacer un tercer número que es 635.428. Y vamos a empezar de derecha a izquierda, o sea, desde el número ocho que está en la unidad. Lo ubicamos primero en el ocho. Luego pasamos a la decena que sería la cifra dos, ¿no? Luego en las centenas estaría la cifra cuatro. En la unidad de millar cinco. En la decena de millar tres. Y por último, en la centena de millar estaría la cifra seis, ¿no? De esa manera hemos ubicado adecuadamente. Ahora, me dice que marque con una X el valor posicional que ocupa el dígito cinco en cada caso, ¿no? El dígito cinco está por acá, me lo voy a poner con otro color. Cinco. Y por acá cinco, el color rojo, ¿no? Entonces, si me dice que marque con una X, pues simplemente marcarías acá, ¿no? Centena en una X, ¿no? Por acá. Yo le he puesto de un color diferente para distinguirlo, ¿no? Simplemente así, ¿no? En el primer número que es 3.523, ocupa las centenas, ¿no? La cifra cinco. En el número 635.428, la cifra cinco está ubicada en el orden de la unidad de millar, ¿no? Y así vas a completar tú estos tres números que faltan, ¿ya? Pasamos a la parte dos, me dice, escribe el valor posicional, ¿no? Que corresponde a cada cifra de color verde. A ver, vamos en el primer caso. El número es 42625. El valor posicional se refiere al orden, ¿no? La cifra dos se encuentra en qué? ¿En qué lugar? En la unidad de millar. Por lo tanto, acá tendría que poner yo dos unidades de millar, ¿ya? Porque la cifra dos es dos unidades de millar, porque está ubicado en la unidad de millar. Pero, ¿cuánto equivale a una unidad de millar? Una unidad de millar equivale a mil. Por lo tanto, es como decir dos por mil. ¿Y cuánto es dos por mil? Dos mil, ¿ya? Pero dos mil, ¿qué? Dos mil unidades, ¿ya? Porque estoy trasladando dos unidades de millar equivale a dos mil unidades. Te repito por qué. Recuerda que una unidad de millar equivale a mil unidades. Por lo tanto, dos unidades de millar equivaldrán a dos mil unidades, ¿ya? Ahí vamos por acá con el número, la letra E. Me dice siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres. Entonces, la cifra cuatro está ubicada en la centena de millar. Por lo tanto, sería cuatro centenas de millar. Pero una centena de millar equivale a cuatrocientos mil, ¿no? Una centena de millar equivale a cuatrocientos mil unidades. Perdón, a cien mil unidades, ¿ya? Entonces, si una centena de millar equivale a seis mil unidades, cuatro centenas de millar equivaldrá a cuatrocientos mil unidades. ¿Ya? Vamos con la G, ¿no? Cuatro millones treinta y dos mil... Perdón, cuatrocientos treinta y dos millones seiscientos tres mil cuatrocientos cinco. Entonces, mira, la cifra dos se encuentra en la unidad de millón. Entonces, estaríamos hablando... Tendremos lo siguiente, ¿no? Dos unidades de millón es igual a dos millones de unidades, ¿no? Porque una unidad de millón equivale a un millón de unidades, ¿no? Entonces, dos unidades de millón valdrá dos millones de unidades, ¿ya? De esa manera completas lo siguiente, ¿ya? Vamos por acá. Me dice, escribe la posición que corresponde a la cifra de color rojo. Bueno, el cinco, ¿en qué posición se encuentra? Acuérdate que de derecha a izquierda empieza unidades, decenas, centenas, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá tendría que ser centenas. Pongo la C mayúscula. Acá, mira, la cifra de color rojo se encuentra acá, adelante, ¿no? En la izquierda. Pero cuenta desde acá. Unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar, ¿no? Ya lo colocas tú. Vamos con la C. Mira, seis sería unidades, siete decenas, otros seis centenas, dos sería unidad de millar, cinco decenas de millar y tres sería la centena de millar, CM, ¿no? Y por último, vamos a ver, en la G, me dice, el número es de diez, perdón, once cifras. Pero la cifra seis, ¿en qué lugar está? Está ubicada en la decena de millón, ¿no? Decena de millón, ¿no? D, M, I, ¿no? Mira, por acá está. D, M, I, porque mira cuántas cifras tiene. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Desde el seis hacia la derecha hay siete, mira, ocho, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿no? Solamente me piden de la cifra de color rojo, ¿no? Pasamos por acá en la tres, me dicen, cierra de color rojo el dígito que ocupa la posición que se indica. A ver, vamos con la letra A. A ver, voy a encerrar de color rojo, dice, el dígito que ocupa la posición que se indica. Por ejemplo, unidad de millar, busco la unidad de millar en este número, 678.765. Sería la cifra ocho, pues, ¿no? Ocho sería la unidad de millar, ¿no? Entonces lo voy a encerrar de color rojo. Ahí está, ¿no? La cifra ocho. De esa manera trabajas con la B hasta la E, ¿no? Tienes que buscar según lo que te dicen unidad de millón, buscas la cifra de unidad de millón. Decena de millar, buscas la cifra de decena de millar. ¿Ya? Pasamos acá. Completa las equivalencias. Me dice doce centenas de millar. ¿A cuántas centenas se equivale, no? Ya, mira, acá lo que vas a hacer es lo siguiente, mira. Doce centenas de millar. Te vas al tablero posicional y ubicas acá el número doce. Como me dice centenas de millar, lo voy a ubicar por acá, ¿ya? Me dijiste que este espacio está vacío, ¿no? Vamos a aprovechar este espacio. Esta tabla que está por acá. Por acá ubico el uno. Y por acá ubico el número dos. Ojo que me dice doce centenas de millar, ¿ah? Entonces, el uno tiene que estar en la unidad de millar y el dos, que es el último número, tiene que estar justo en la centena de millar. Porque es doce centenas de millar. Se le hace, mira, uno y dos son cifras diferentes. Uno está en la unidad de millar y el dos estaría en la centena de millar. Porque ahí termina el número dos. Entonces, doce centenas de millar. ¿A cuántas centenas se equivale? De esta manera lo vas a tocar, mira. Como yo estoy acá ubicado en doce centenas de millar, perdón, entonces voy a contar de aquí a la derecha cuántos espacios quedan, mira, hasta llegar a la centena. Uno, dos y tres. Y ahí llegan las centenas. Entonces, esos tres que conté los voy a completar con cero. Y obtendría lo siguiente, mira. Obtendría lo siguiente, que sería esto, ¿no? Doce. Doce mil, ¿no? Puse el número doce. Pero le aumenté tres ceros. Te repito nuevamente. Colocas el doce hasta la centena de millar, porque ahí te dicen doce centena de millar. Ahora cuentas hasta las centenas. Tú quieres hasta las centenas. Cuentas uno, dos y tres. Ya me ubiqué en las centenas. ¿Cuántos ceros tengo que poner? Tres, ¿no? Porque coloco tres ceros. Sería el número doce mil centenas. Vamos con la D. A ver, la D me dice cincuenta y tres unidades de millón. ¿A cuántas decenas de millar equivale? Entonces tendría que completar acá cincuenta y tres, ¿no? Pondría cinco. Y acá pondría tres. Pero me dice decena de millo, perdón, unidad de millón. Entonces pongo el tres, el cinco diría por acá, en la decena de millón. Y el tres tendría que estar en la unidad de millón, ¿no? Ahí tengo cincuenta y tres unidades de millón, ¿no? Y lo quiero en decena de millón. Entonces voy a contar hasta la decena de millón. Uno y dos. Acá está. Justo hasta ahí nomás. ¿Cuántos son? Sería cuántos ceros tengo que colocar? Dos, ¿no? Por lo tanto acá la respuesta sería cinco mil trescientos. Solamente le aumenté dos ceros, ¿no? Pongo cincuenta y tres y dos ceros, ¿no? De esa manera trabajas las demás, ¿ya? Pasamos por acá al tema comparación de números y aproximación. Acá vamos a comparar números, ¿no? Para saber quién es el número mayor y quién es el número menor. Vamos a este ejemplo. Me dice, en un concierto ingresaron veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y nueve personas el día sábado y el domingo veintitrés mil novecientos sesenta y un personas. ¿Qué debe ingresar a más personas? ¿Cómo se hace la comparación? Cifra por cifra, empezando de la cifra de la izquierda con la cifra de la izquierda. Empiezo con el dos del día sábado y el dos del domingo, ¿no? Pero antes de eso tengo que encontrar cuántas cifras tienen. Acá tengo cinco cifras y acá también tengo cinco cifras. Ya, empiezo a comparar. Las cifras dos con las cifras dos son iguales. Le pongo símbolos de igualdad. No hay ninguna comparación acá, ¿no? No sé, no hay ninguna diferencia, mejor dicho. Pasamos con la siguiente cifra que es tres y la comparo con la siguiente cifra que también es tres. También viene a ser la misma. No hay comparación, no hay diferencia. Y en la siguiente es cuatro con nueve, ¿no? Ahí sí vemos una diferencia amplia, ¿no? Quien es mayor es nueve, por lo tanto le pongo el símbolo menor que, ¿no? O sea, cuatro es menor que nueve. Por lo tanto, el mayor sería nueve. Entonces, eso me dice que el número que está a la derecha, que es 23.961, es el mayor. Entonces digo, ingresaron más personas el día domingo, ¿ya? Sería la respuesta. Por acá, igual, comparas de la misma manera, ¿no? Cifra por cifra, mira, cinco y cinco iguales. Seis y seis iguales. Siete, siete iguales. Ocho y ocho iguales. No he vivido. Todos son iguales. Entonces, simplemente acá tendría que ser el símbolo igual. En la C tenemos comparar desde izquierda a derecha, ¿no? Cinco, cinco, seis, seis, dos, dos, uno, uno. Y acá, mira, cero y uno. ¿Quién es mayor? El de la derecha. Por lo tanto, acá sería el símbolo apuntándose a la derecha el mayor. En la parte tres tienes que ordenar de manera creciente, ¿no? Significa que de estos cuatro números vas a colocar el número menor hasta el mayor, ¿no? De menor a mayor. Y en la parte B, de mayor a menor, ¿no? De estos cuatro números que están acá, vas a colocar del mayor y vas a ir descendiendo hasta llegar al número menor. En la parte cuatro es similar al problema que está por acá. En la B hay dos partes. A y B, ¿no? Yo voy a resolver la B y te va a servir para hallar la letra A, ¿ya? A ver, la B me dice hallar la suma de los posibles valores de A. Tenemos el número 281.764 y me dice que es mayor que 280 y algo, porque no sé cuánto vale A. 764. Compara la cifra A, que está en el orden de la unidad de millar, con la cifra de unidad de millar que está, que el número de la izquierda, que sería 1, ¿no? Tengo que comparar 1 con A, pero me indica que el número de la izquierda es mayor. Por lo tanto, es si uno tiene que ser mayor que A. Y la única posibilidad es que el valor de A sea cero, pues no. Porque 1 es mayor que cero. Y no puede ser negativo el valor de A, ¿no? Entonces el único valor posible para A sería cero, ¿ya? Para que se cumpla esta desigualdad. Acá tenemos que ver las aproximaciones. Mira, si tenemos 14.368 y lo quiero aproximar a 14.000, ¿sería correcto o no? Mira, como me dice aproximar en unidad de millar, tengo que ver el número a partir de la unidad de millar, que es 4. 4.368 es más cerca a 4.000 o a 5.000. Si te das cuenta, es más fácil llegar a 4.000, restandole 368, que llegar a 5.000. Por lo tanto, su aproximación sería de 14.000. Esto sería verdadero. Nuevamente, 18.691 será su aproximación 17.000. Bueno, acá sería falso. Porque mira, yo quiero aproximar la unidad de millar, que es 8. Entonces tomas el número a partir del 8. 8.691. Este número va a ser más cerca, ¿quién? A 9.000 que a 8.000. Nunca va a ser más cerca a 7.000, ¿no? Que sería a partir de acá, ¿no? 7.000. Entonces, por lo tanto, es falso. Ya. Acá también tienes que aproximar, pero en este caso la cifra de color rojo que es 6.000, ¿no? Entonces, tú tomas acá 6.759. Y puedes decir que es más cercano a 7.000, ese número, que a 6.000. Por lo tanto, la aproximación sería 397.000. Y acá cuando tenemos 236.219.453, me piden en la cifra 3 que lo aproxime. Pero la cifra 3 está en la decena de millón, ¿no? Entonces tengo que tomar 36 millones y algo, ¿no? Eso ya no es necesario contarlo. 36 millones será más cerca a 40 millones o a 30 millones, ¿no? Entonces, simplemente dirías que es más cerca a 40 millones. Por eso, la aproximación es 240 millones. Y en la parte 7, me dice la venta del mes de enero, fue tanto y Ernesto fue tanto. Que tiendas se aproxima en sus ventas a 3 millones. Tienes que comparar estas dos cantidades, cuál se aproxima a 3 millones de soles. Y terminamos, bueno, aquí con la clase. Vas a completar todo lo que falta y eso será tu actividad. Nos vemos hasta la próxima clase.